Vamos a cambiar el tema totalmente. Ayer se hizo la presentación de lo que es un nuevo trabajo entre Canal 13 por KTNT y Cablevisión. Se llama El Maestro, la nueva miniserie de 12 episodios que tiene como protagonista a Julio Chávez. Joaquín Andrés estuvo ahí y este es el material. Buen día, chicos. La lanza clásica es mostrarse, es mostrarse, es aristocrática. El Maestro es la nueva producción de Polka, protagonizado por Julio Chávez e Inés Esteves. Todos los protagonistas de este unitario nos cuentan más detalles sobre este proyecto. Yo ya sé de este proyecto hace un año y pico cuando Adrián se sentó y me lo propuso y es un regalo para mí, porque me gusta meterme en problemas. Inmediatamente me puse a entrenar, me puse a estudiar clases de danza clásica porque había que contar un maestro de danza clásica. Nada, un gustazo porque toda gente que conozco es como mi familia. El equipo es un equipo con el que he trabajado muchísimas veces durante muchísimos años, dirigida por Dani Barone, que es un amigo y un director de lujo y al lado de Julio un unitario escrito por dos autores de teatro que arrancás con el unitario escrito de principio a fin. Una gran experiencia, un tema maravilloso para meterse, observar, espiar. Hemos trabajado muy bien con un equipo maravilloso, actores extraordinarios, compañeros. De verdad, muy expectante de ver el primer capítulo, que me han hablado muy bien, que están todos muy contentos. Bueno, pero ¿qué es lo que querés? Un maestro. ¿Y? ¿Y tiene que ser usted? Pero van a ser muy difícil la competencia. ¿Por qué? ¿Quién es? Paulina Bravo. Su ex. Su personaje se retira de la danza y decide poner una escuela o algo por el estilo. Él se ha alejado de lo que tiene que ver con la meca de la danza, las instituciones de la danza y se ha quedado con la enseñanza de la danza y con la danza propiamente dicha. Y la vida le trae como regalo o como problema que él tiene que volver a involucrarse en ese mundo que se ha alejado. Es un personaje fuerte, es un personaje fuerte, es un personaje con un gran resentimiento, que parte de un gran dolor, de algo que le pasó en el pasado, que la dejó muy afectada y tiene una relación de amor-odio con el personaje de Julio, que ha sido su pareja en la vida real y en el escenario. Mario es un íntimo amigo, es un hermano de Pratt, el personaje que hace Julio Chávez. Los dos tienen una academia de baile. Mario ha sido también bailarín, es un tipo que seguramente por esa falta de amor a la rigurosidad, fue bailarín pero no ha llegado a los lugares que tampoco se los propuso cuando empezó. Mi personaje es un personaje a quien la vida no le dio nada en cierto punto. O sea, sí, le dio una familia conflictiva porque su padre no está, tiene un padrastro con el cual no se lleva bien, una situación económica muy humilde y hasta que no conoce la danza no se plantea mucho una otra salida. Ella sabe que hay algo con lo que no se siente identificada, hay algo que quiere superar y no sabe cómo hacerlo. Realmente, interpretar a un personaje que tuviera esta exigencia física como convertirme en una bailarina del Colón, un personaje que tiene problemas con la alimentación, era muy complejo por muchos aspectos y requerían de 100% de atención en mí durante todo el momento de rodaje. La serie no es de danza, la serie es de pasión. Y está la danza, y está el boxeo, y está el amor. Y me parece que está bueno eso, tomar eso, ¿no? Que cuando uno tiene una pasión y está dispuesto a todo por esa pasión, pasan cosas... pasa todo lo que uno quiera que pase. Yo adoro mi trabajo. Amo lo que hago. Yo te voy a formar y vos vas a ganar esa beca. Durante muchos años en la televisión argentina no se contaron historias, por ejemplo, de amor entre personas del mismo sexo. O si se lo hacía, de alguna forma se las ridiculizaba o eran estereotipadas de alguna forma. Ya lo experimentaste en farsantes en su momento llevando al protagónico una pareja. Una pareja ahí que en realidad era algo más que sean homosexuales, pero eran comunes y corrientes. ¿Crees que hoy la sociedad está más preparada para disfrutar de esas historias que se permite disfrutarlas? Yo he vivido justamente con farsantes que vos lo mencionaste. Una experiencia muy eleccionadora para mí. O sea, me acercó una señora una señora muy elegante como se ve con una actividad intelectual fuerte que se me acercó y me dijo mire, yo veo su programa farsantes. Yo le voy a decir una cosa yo no estoy de acuerdo con el tema. A mí, yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con el amor de personas del mismo sexo, ni mucho menos. Pero la ternura que ustedes tienen uno con el otro a mí me conmueve. Dije, qué extraordinario que esta mujer ponga sobre la mesa dos asuntos. Uno es, yo no estoy de acuerdo, pero otro, no puedo dejar de sentir ternura. Eso es un avance. El que está obsesionado conmigo es él, es obvio. No peleemos. Una tregua te pido. Justo que yo voy a presentar a mi novia para una beca a él se le ocurre presentar también una potellé. Estoy más que agradecido, contento, muy contento del resultado y muy contento de la provocación que se me hizo y muy contento de haber aceptado la provocación. Confío en mí, yo confío en usted. Es mi maestra. Bueno, ¿del puntero a un profesor de ballet? Totalmente. Sí, Julio Chávez, bueno, es así, es dinámico, es actor, tiene muchas facetas. Bueno, en su momento había hecho, ¿te acordás de Pareja de Benjamín? Claro, sí, en lo que fue... Farsantes, ahí está, muy bien. Esa novela terminó, todos mal terminaron. Claro, lo que decía Joaquín.